Música Ey yo mami, ya tu sabes quien es, es el Vic Tina Chuchuchuch, chuchuchuch, hola gata Dona Mercy Esta es Panamá y que ella quiere que la quieran Que bonita mami cuando mueve tu cadera Siempre que la digo, tu eres la mas buena Te digo mamacita que esta es pura candela Esta es Panamá y que ella quiere que la quieran Que bonita mami cuando mueve tu cadera Siempre que la digo, tu eres la mas buena Te digo mamacita que esta es pura candela Hace que las mujeres se arrebata Vicky no te canta con sonido, racata que nos mata Hace que las mujeres se arrebata Vicky no te canta con sonido, oye Reggaeton caliente, le profeta en el ambiente Hombre y mujeres que se formen ya la mente y dice reggaeton caliente Te profeta en el ambiente, la temperatura se te sube suavemente Oye mami, primeramente mueve el culani Síguele temblando porque ya llego tu papi Oye mami, primeramente mueve el culani Síguele temblando porque ya llego tu papi Mira lo que traigo para las ganas más que ella quiere que la quiera, ¿Qué bonita mami cuando mueve tu cadera? Siempre que la digo tu eso eres la más buena, te digo mamacita que tan pura candela. Eta pala, y que ella quiere que la quiera, Qué bonita mami cuando mueve tu cadera. Siempre que la dibujo tu eso eres la más buena, te digo mamacita que tan pura candela. Así que las mujeres se arrebata, Virginia te canta con sonidos de pe tiếp a te��ata. Así que las mujeres se arrebata Vigina te canta con sonido Reggaeton caliente Profeta en el ambiente Hombre sin mujeres que se acorben Y al ambiente Y ese reggaeton caliente Profeta en el ambiente La temperatura se te sube suavemente Sabes mami que me gusta el perreo Soy el number one Y en español el primero En el reggaeton Soy tu Fernando Botero Vigina y su nombre Un ropero aventurero Hombre de fuego Ese es mi apellido Girlie Negro pozo eres por dentro Viene encendido mami Y cuando te escapo yo soy como el padrillo Ya que realmente ya ni quiero, quiero Esto pa' la mami Que ella quiere que la quieran Que bonita mami Cuando mueve tu cadera Siempre que la digo Tú eres la más buena Te digo mamacita Que estás pura candela Esto pa' la mami Que ella quiere que la quieran Que bonita mami Cuando mueve tu cadera Siempre que la digo Tú eres la más buena Te digo mamacita Que estás pura candela No me importa Hace que las mujeres se arrebata Vigina te canta con sonido Raca taca el bombata Hace que las mujeres se arrebata Vigina te canta con sonido Oye Ey yo papi Ya tú sabes It's Vigina In the Urban School Records My music Y en el fucking beat That's it Ya tú sabes Seguimos trabajando por encima de los demás